... Palabra de Ingeniero, el programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú abre sus micrófonos para que los ingenieros que están en carrera política, que están candidateando al Congreso de la República y que estén presentes con nosotros, ha estado el ingeniero Juan Chaput, el ingeniero Cárdenas y ahora tenemos al ingeniero decano, ha sido decano del Colegio de Ingenieros del Perú, ha sido ministro de Estado y está ahora como candidato al Congreso de la República por Acción Popular, lleva el número 6 aquí está con nosotros el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días Muy buenos días, gracias por esta invitación, gracias al Consejo Departamental de Lima decíamos dentro de las cositas de alentarnos, los ingenieros al poder, los ingenieros a legislar los ingenieros a sacar adelante los destinos de nuestra patria sin duda que es fundamental, es importante, mentes lúcidas que proyecten desarrollo para nuestro país, ingeniero Herrera Sí, yo creo que es importante, los ingenieros deberían tener una cuota en muchos de los campos de nuestra sociedad hablo en los sectores dirigentes, porque es una sociedad tecnológica que desenvolverse requiere cada vez con más frecuencia conocimientos especializados y un entendimiento más profundo de ciertos fenómenos, cosa que está al alcance de los ingenieros mucho de la vida de una nación tiene que ver con la construcción de su estructura no solamente la estructura de gobierno de la sociedad, sino también sus planes de cómo va a desarrollar cómo va a crecer, dónde las decisiones importantes requieren un conocimiento técnico no le estoy hablando del conocimiento súper especializado pero le estoy hablando del conocimiento técnico general, saber orientarse, saber proyectarse, poder sopesar las condiciones Ingerido Carlos Herrera, uno de sus planteamientos lo consideramos muy oportuno y se refiere a la regulación de servicios fundamentales como son el agua, la electricidad y el transporte cómo hacerlo y quién debería hacerlo en defensa del consumidor y del usuario, que parece que no tiene voz ni voto claro, este es un tema muy importante, quien lo puede ejecutar o quien lo debe ejecutar es el poder ejecutivo es lo que se denomina normalmente el gobierno a través de sus setes reguladores pero el gobierno no hace las reglas de juego o sea, por las formas en que están divididos los poderes dentro de la nación las reglas de juego, y esas son las leyes, las hace el Congreso entonces, el gobierno tiene que convencer al Congreso y el Congreso es el que marca a través de las leyes la verdadera política del Estado entonces, el desarrollo de estas actividades se enmarcan dentro de leyes yo le voy a poner un pequeño ejemplo para que se dé cuenta de a lo que me refiero cuando nosotros como consumidores pagamos nuestro recibo de energía eléctrica pagamos dentro de ellos tres actividades dos de esas actividades son reguladas que son la distribución y la transmisión y se paga principalmente en función de una tasa de interés esa tasa de interés es la que se puso en los años 90 para atraer capitales en los años donde el Perú era muy distinto del de hoy sus antecedentes últimos eran los de los años 80, eran malos antecedentes no había pagado la deuda, el terrorismo campeaba, se acuerda de la hiperinflación por supuesto, del primer gobierno de García exactamente, entonces se puso una tasa de interés que resultaba muy alta para un sector que es prácticamente monopólico los años han cambiado, hoy día en el mercado internacional el dinero cuesta mucho menos y la gente lo puede percibir comparando las tasas de interés que le pagan por sus ahorros hoy día y las que le pagaban hace años entonces esa tasa resulta muy alta pero esa tasa tiene que ser cambiada por una ley en el Congreso y tiene que ser sustentada bajar esa tasa a una tasa más acorde a la situación de hoy en día significa bajar tarifas y no tendría por qué haber quejas en el sector empresarial porque las tasas de rentabilidad sobre los negocios tienen que tener valores razonables no pueden tener tasas excesivas en comparación a una situación Claro, Ingeniero Carlos Herrera, a estas alturas observamos que los candidatos coinciden en el pedido de revisión de contratos, ya usted lo está mencionando un caso camisea, claro, ya esto lo lleva varios días de llegar al Parlamento ¿Qué propuesta tiene en carpeta para que las transacciones internacionales beneficien al Estado y a la población peruana en defensa bueno, en defensa de la soberanía nacional y del usuario mismo? Claro, yo creo que hay que tener un marco de responsabilidades y también un marco de fiscalización y control la fiscalización y control que tenemos hoy en día yo la considero pésima ¿Qué hacemos como fiscalización y control? ponemos una serie de reglamentos cada nuevo auditor que llega a una empresa inventa nuevos reglamentos o dice que carecen de reglamentos y que falta reglamentar tal cosa entonces se ha creado una maraña terrible de reglamentos ¿Y qué cosa es lo que se fiscaliza? si las personas cumplieron o no con los reglamentos entonces muchas personas que han hecho bien y han cumplido con los reglamentos especialmente ingenieros, tienen problemas con los auditores y trampas grandes como la de camisea no aparecen cuando se auditan porque no van en esa dirección entonces yo creo que es necesario cambiar la filosofía o sea, la esencia misma de cómo se realizan las actividades de control y de fiscalización o sea, lo que hay que reducir yo tengo una propuesta para eso entonces lo que hay que reducir es la maraña de reglamentos que existen que lo único que hace es dificulta la vida de la nación y tramparla y son actividades que no sirven para nada cuando una persona tiene que ir a hacer colas, tiene que hacer trámites ya sabe lo odioso que es eso entonces eso hay que reducirlo Ingeniero Herrera, la presencia de profesionales ingenieros tenemos ingenieros de mucha calidad es más, a veces no encuentran trabajo que se haga en el extranjero y ya no regresan pero los que tenemos son de mucha calidad aún así están llegando ingenieros a ocupar trabajos, puestos de trabajo desarrollar proyectos, ingenieros extranjeros ¿cómo defender al ingeniero peruano? yo he puesto en las líneas de lo que pienso hacer un rubro general que se refiere a potenciar el capital humano lo que pasa es que el Perú se contenta con que vengan las inversiones y no pone condiciones adicionales que debería poner para proteger al propio país a no tener una profesión al peruano por ejemplo, le digo la refinería de Talar cierto que es un montón de dinero yo no sé cuánto se está haciendo en el Perú y cuánto de lo que se podría hacer en el Perú lo está tomando entonces a nosotros como nación no solamente nos interesa que se construya sino que tenga la mayor participación posible de insumos peruanos que haya tecnología peruana, ingenieros peruanos que haya mano de obra peruana que haya técnicos peruanos y que todos los aportes metalmecánicos que se puedan hacer y que provengan del país vengan de acá porque así es como se promueve la economía del país no se trata de imponerlos contra mayores costos pero en el caso de este tipo de organizaciones cuando hay una crisis económica por ejemplo en Europa y entonces se necesita trabajo en España entonces se privilegia el trabajo de España sobre el trabajo de Perú ellos sí lo hacen ellos sí lo hacen y acá nosotros todas las naciones lo hacen todas las naciones protegen a la economía nacional y eso también debería estar en el marco legislativo y dentro de lo que es la fiscalización también y eso sería una propuesta suya al llegar al Congreso la fiscalización la fiscalización es importante pero en este caso digamos yo incluyo la fiscalización de las grandes obras especialmente porque muchas de esas grandes obras terminan con unos sobrecostos espantosos que al final significa gastos en cosas que no se debieran por no usar el término corrupción y que resta dinero para hacer otras obras entonces el uso eficiente de los fondos públicos es fundamental pero en este tema el tema está en la forma como se hacen los contratos y en las obligaciones que se tienen que hacer para hacer los contratos las cosas no pueden ser excesivamente libres o sea cada país tiene derecho de proteger lo suyo hay marcos hay tratados de libre comercio y muchas cosas que impiden hacer ciertas acciones y naturalmente hay que respetarlas porque son compromisos del Estado porque son condiciones que hemos aceptado pero hay otras que no entonces que se tienen que saber manejar para poder tener la mayor cantidad posible de beneficio para la nación estamos conversando señoras y señores en este espacio de palabra de ingeniero que ha dado apertura el decano del consejo departamental el ingeniero Javier Arrieta Freire porque quiere que la población sepa y escuche las propuestas de los ingenieros que están en carrera rumbo al congreso de la república la propuesta los planteamientos las ideas que se quieren plasmar una vez salir electos estando ya en el congreso que quieren para beneficio de nuestro país conversando con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi ex ministro de Estado también ha sido decano del colegio de ingenieros del Perú el es mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería con estudios de especialidad en Alemania y tecnología y gestión de proyectos en Francia y planeamiento en los Estados Unidos reiteramos con el número 6 por el partido el viejo partido del arquitecto Fernando Belagún de Terri Acción Popular con el número 6 y bueno quizá una invocación ingeniero a los votantes este 10 de abril si en el siguiente sentido ¿no? ¿cómo votaría yo para elegir presidente o congresista? yo entendería que mi vida la de mi familia en los próximos 5 años va a depender mucho de los aciertos o desaciertos que puedan hacer quienes conducen al país entonces antes de votar me fijaría quién es quién me fijaría qué cosa es lo que ha hecho en su vida verificaría si es que va a defender intereses particulares o va a defender los intereses generales que son los míos y sobre eso tomaría mi decisión y elegiría porque sé que después cuando he tenido como votante la opción de elegir si después termina rigiendo el país alguien que no me conviene pues yo voy a tener parte de esa responsabilidad por no haber sabido elegir por eso entonces este 10 de abril ingeniero adelante la invitación al votante usted sabemos que usted no quiere no quiere decirlo porque tendríamos que decirlo pero este 10 de abril ya marque las dos lampas y escribe el número 6 bueno la humildad del ingeniero Carlos Herrera Descalzi para no decir voten por mi novia entonces nosotros le decimos ciudadanos aquí tienen una propuesta al Congreso de la República que es el ingeniero Carlos Herrera Descalzi ha sido ministro de Estado decano del Colegio de Ingenieros del Perú ha sido decano y por supuesto ahora está rumbo al Congreso de la República va con el número 6 y las dos tres lampas tres lampas ya lo dije por usted lo dije por usted gracias Ingeniero Carlos Herrera y mucha suerte en este proceso electoral de verlo en el Congreso sin duda también va a ser un gran aporte porque los ingenieros como se los ingenieros al poder legislativo los ingenieros al poder ejecutivo los ingenieros a gobernar muchísimas gracias y mi base en ese caso serían fundamentalmente los colegios profesionales dos veces he sido presidente del Consejo de Canos y sé que en ese cuerpo reside mucho de la capacidad técnica y de la reserva moral del país perfecto Ingeniero Carlos Herrera de Calcia ha estado con nosotros en palabra Ingeniero va al Congreso de la República y tenemos con el número 6 y las lampas de acción popular gracias Ingeniero 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 Ingeniero